Este es un 2013 Volkswagen Jetta. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Las características incluyen un diferencial electrónico, sistemas de control de tracción y de estabilidad, indicador de temperatura exterior, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento y este vehículo tiene menos de 24,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.